La palabra por espacio de siete minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Me voy a intentar aquí rebatir la sarta de mentiras y de contradicciones que entran sobre todo y únicamente a la izquierda. Vamos a ver, señora Lillo. Usted no para de hablar de independencia de Telemadrid, pero si fuera por ustedes, ¿qué hacía hasta la escaleta cada mañana? Es que no para quiere hablar de los criterios informativos que sean los que usted decida. Yo no sé, pero vamos, es un poquito alucinante. Deje usted a las profesiones de trabajar y respételos, los de antes y los de ahora. Mira, habla de purga, de Casa Patas Arriba. El PSOE también lo hace. ¿Sabe lo que fue la Casa Patas Arriba? ¿Dónde se organizó? Dieciocho tertulianos de centro-derecha son despedidos por ser muy combativos en Televisión Española. 2018. Sí, ya, ya, pero bueno, yo también le voy a hablar de lo que yo crea conveniente, igual que ustedes. Sergio Martín, el periodista sentenciado por ser muy combativo con Iglesias. Ahora vamos a Telemadrid. Titulares, dice la señora Lillo. Que le molesta a los titulares que da cada mañana Telemadrid. Pues a mí también me molesta que el diputado nacional Alberto Rodríguez dé una patada en policía. Y si no quiere usted que se haga eco de ello el Telemadrid y cualquier resto de televisiones, pues que no se lo hubiera dado. Es que yo entiendo que tienen que sentir ustedes vergüenza. Igual que los demás. La Bucheva Sánchez fue noticia en todas las televisiones, también Televisión Española. Y el Bono Cultural, por supuesto, que es noticia. Pero es que es otra auténtica vergüenza. Marí censura una foto de Instagram. No sé si usted vio la televisión, perdón, Instagram censura una foto de Isabel Díaz Ayuso. No sé si usted vio ese día las televisiones y los periódicos. Pero es que todos lo dieron. No sé si es que todos tienen un complot contra ustedes. ¿Sabe lo que es una vergüenza, por ejemplo? Mire, que Pablo Iglesias cambia de look y se corta su icónica coleta. Esa es la información. Entonces, ¿ustedes se quejaron en esta comisión? Porque, no sé, por saberlo. Mire, son ustedes, además, muy previsibles. Cogieron primero a Nacho Cano y ahora han cogido a Bertín Osborne. Yo les digo que estoy seguro, por lo menos de lo que aquí, de la bancada de la que estoy sentado, y de la inmensa mayoría de madrileños que preferimos encender la televisión y ver a Bertín Osborne que encender televisión española y ver una entrevista a Otegi. Creo que no hay lugar a dudas, al menos en esta parte de la sala. Si ustedes tienen otras preferencias, pues nos las dicen aquí y debatimos sobre ello. Y Martínez abarca la ley no ha cambiado en lo que a la elección del director general se refiere. O sea, no mienta. No sé, ríese si quiere, pero creo que no ha cambiado. A ver, señora Lillo. Es que tenía unas cuantas cosas preparadas, pero la verdad es que con lo que han dicho ustedes, pues no puedo decirlo. Fake news, dice, además de hablar un poquito alegremente de nazis, no sé, bastante alucinante. ¿Cómo valora la fake news del 1 de febrero que lanzó Telemadrid? Para que los jóvenes no acudieran entonces a hacerse los test gratuitos que la Comunidad de Madrid había habilitado para ellos, es cierto que es una medida que les sorprendería, claro, porque en las comunidades donde ustedes gobiernan, usted no, donde gobierna la izquierda, pues no, pues no, no, vacunas no, test gratuitos, test gratuitos cuando no se hacían. Estoy hablando de test gratuitos. Telemadrid lanzó el bulo de que era mentira la medida de la Comunidad de Madrid. Tuvo que salir, de hecho, las redes sociales de la Comunidad de Madrid oficiales a desmentir aquella burrada. Y ustedes aquí, en esta asamblea, cuando la manejaban con otros partidos políticos, me refiero a la mesa, negaron la posibilidad de preguntar sobre estas noticias falsas. Entonces, ¿le parecían bien o le parecían mal? Y además, aquí estábamos jugando con la salud de la gente. Y claro que no vamos a sentar a hablar, señora Sánchez-Facera, cuando ustedes dejen de bloquear, por ejemplo, la persona, el cupo que le correspondía al Partido Popular para la sustitución de Pepe Oneto, porque volaron todo pacto no he escrito. Y, bueno, como hablan de audiencias, pues también me lo he traído yo aquí. Y además, como no lo ha dicho el administrador provisional, pues bueno, pues así le sirve de apoyo y de conocimiento para los que nos escuchen y los que aquí estamos sentados. A ustedes les gusta hablar mucho de audiencia, pero adelantan audiencias y vaticinan cosas que pues que no se han cumplido, al menos de momento. Y yo creo que es buena noticia. El programa especial del Día de la Hispanidad, es cierto que, bueno, tampoco les gusta mucho a ustedes este hecho, pero bueno, a los madrileños también. Bueno, Yolanda Díaz agasó incluso la cabeza del rey, o sea que algo hemos progresado. El 24,4% de cuota de pantalla tuvo y fue visto en algún momento por hasta 616.000 personas. Antes hablaban ustedes y alababan todos los especiales que hacía Telemadrid y es que eran dignos de alabar porque eran pues realmente informativos y de utilidad. No sé si ahora ya no valen. En algún momento incluso fue más visto que el programa de televisión española. Y de momento ya está. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señoría. Han finalizado el turno de los grupos parlamentarios. Tiene entonces para la respuesta a cada uno de ellos o como usted considera el señor administrador provisional por espacio de 7 minutos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. La señora Lillo me dice que se me llena la boca con la palabra independencia y me pide que cumpla con mi responsabilidad, lo cual me está diciendo que no cumplo con mi responsabilidad. Bueno, es su opinión y es muy respetable que no solo me debo a PP y a vos, sino a toda la Cámara, lo cual quiere decir que yo ahora estoy actuando solamente con la obediencia a PP y vos, deduzco de lo que usted me dice. Bien, bueno, son opiniones que yo ahí no puedo, son muy respetables y que no comparto, pero nada más, no puedo decir otra cosa. Pero ahora le voy a concreto. La rentabilidad social, me pregunta usted del programa de Bertín. Bueno, pues yo se la voy a decir. Es la misma responsabilidad social que en Canal Sur durante muchísimos años gobernando la izquierda, sus compañeros de gobierno tuvieron en ese programa exactamente la misma. Si tiene usted interés en algún dato más y tal, pues se lo pueden decir sus socios de gobierno porque durante muchísimos años en Canal Sur lo han tenido el mismo programa. O sea, que esa rentabilidad que tenían allí es la que tengo aquí. Yo creo que aquí sí que le contesto con precisión. En cuanto a lo que ha dicho usted de cuestiones sociales, de tal, mire usted, hemos dado el mejor partido de fútbol femenino y este fin de semana vamos a dar el mejor partido de baloncesto femenino, por lo cual seguimos teniendo una gran aportación a todo lo social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!